Ep, viernes, in the morning, hoy vamos a conocer a los culpables buenos y a los culpables malos de que me robaron la bici y de que la recuperara. La bici fue ahí, ahí, ahí es donde me la robaron, entonces hemos quedado dentro de un rato con el policía que la recuperó. Pero antes, Jordi Barry, Flax and Kale y vídeos de entreno del día que hemos quedado para grabar. Venga, unos planillos con música y luego... Venga, Barry, siéntate, corre, corre, que ya hemos grabado para entreno del día. Mira, tengo que decir una cosa, este señor es el culpable de que me robaran la bici. ¿No? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Coño, me la robaron ahí delante, cuando estábamos grabando para entreno del día, aquí, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿El tema este y luego lo encontraste? Sí, 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 sí. Es su culpa. Pero bueno, no es que me la... Ya me la han enchufado. ¿Me la robaste tú, quizá? ¿Una carón de él? Sí. ¡Ay, mierdas! Bueno, a ver, el tema está que la bici es robada. ¿Cómo pasó y cómo me la robaron? Me voy a hacer un collar con esto. Estábamos en el Flax and Kale, que es el restaurante de Jordi Barry, donde grabamos los vídeos de nutrición en entreno del día. A plena luz del día, Horacio tenía la bici aparcado al lado de la mía, vinieron con la cizaña, claca, y se lo llevaron. En definitiva, lo que importa es que... Espera, mira, mírala, mírala, espérate que vengo. ¡Ay, la madre que parió el diablo, bicicleta! Es que me veo guapo ahora con la bicicleta. Bueno, pues nada, estamos ya con los culpables, pero los culpables buenos, es decir, los recuperadores de esto. Yo ahora iba a chocar o a dar un abrazo, pero no sabes muy bien. Señor policía, señor agente, señor urbano, señor guardia, ¿cómo...? Policía, pues me puedes llamar como quieras. Muy bien, hola. ¿Cómo ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vosotros sois los recuperadores de bicis y los culpables que a día de hoy esto haya vuelto con papá. ¿Cómo recuperáis muchas? A ver, intentamos recuperar el máximo, estar al máximo atento a todo. No es una cosa que siempre recuperemos el mismo número de bicis en una semana. Podemos recuperar varias, como podemos estar varios días sin recuperar otras cosas. Tú eres un tramposo, porque ya venías del mundo de la bicicleta, con lo cual tú te das cuenta de muchos detalles que hacen que de repente digas, ¡ep! Esto no me cuadra, o ¡ostras! Esta bici falla. Cuéntame un poco esto. A ver, nosotros tenemos la suerte de que somos muchos y es un grupo muy heterogéneo, entonces tú ya sabes que he trabajado muchos años en prensa de bici y sí que tengo un conocimiento del sector concreto. En tu caso, es una bici muy específica y esto, estamos en otra intervención y debemos pasar esta bici a lo lejos. Sí. Y ya nos quedamos como, ¡ostras! Esta... aquí ya hay algo. Y al acabar la intervención, estaba hablando con el compañero y le digo, ¡ostras! Esta bici no... ¿A ti no te suena de Valentín? ¡Ostras! ¡Me suena del vídeo ese que le han robado la bici! Y en el patchwork miramos el vídeo y, ¡ostras! ¿Qué es esta? Y buscamos tu denuncia. Y el problema es que no la encontrábamos. Oye, puedes darme con la porra porque efectivamente no había denuncia con tanto viaje y con tanta cosa. Ya lo conté en el otro vídeo. Habrá mucha gente que, una, por pensar que, ¡bah! Una bici robada y tantas. Y son tan de esto que seguro que no la han encontrado. Y entonces, como empezamos a liarnos con viajes, etcétera, dije, bueno, sí, ya la pondré. Pero, como que lo das por perdido, como le pasa a tanta otra gente. Y tú entonces me dijiste, en catalán decimos, me picaste el crusto. Sí, ese es el gran error que mucha gente comete, ¿no? Ya por omisión o por falta de esperanza de recortar la bici. En tu caso, debido a la repercusión del canal y todo, pues sí que podemos hacer una faena proactiva. De, ostras, tenemos un indicio, vamos a rascar, ya vamos a Cristian de Tomás Domingo, que siempre nos ayuda muchísimo con el tema de bicis sustraídas. Y podemos empezar a rascar, rascar, rascar. Todos nosotros nos pasamos enseguida por WhatsApp. Ostras, esta bici mira, o hemos estado mirando un portal de bicis robadas y nos las vamos pasando y todo. Y estamos, intentamos estar todos súper atentos. Sí. Y al final, pues no, quien busca y busca al final llega a conseguir. ¿Y cómo fue la cosa? ¿De repente parasteis al tío? ¿Lo encontrasteis otra vez? Nosotros lo vimos por aquí, por esta zona, en marcha. Y enseguida ya nos miramos con el compañero, la cara esta de, ¡oh! Y fuimos, lo paramos, ¿no? Y le preguntamos, ¿no? Si nos podía hablar un poco del origen de la bici. Y esta historia, pues, la verdad que iba cambiando. A medida que la entrevista iba avanzando, pues iba cambiando constantemente. Y cada vez teníamos más claro que la bici no era así. De buen origen no era. En tu caso, le habían extraído el número de serie de la bici. Vale. Pero todas las bicis tienen muchos elementos característicos y a día de hoy muchos elementos numerados y trazables. El número tiene, el cuadro tiene un troquelado. A través de este troquelado pudimos contactar con Ignacio de Canón Dale Gas. Sí. Y consultando, primero vía Suiza y luego vía Taiwán, pudimos vincular los dos números a ti. Y acto, juntamente con el tema de la pegatina. Ahí está, es lo que iba a decir. Sí. Cuando la gente le hace la denuncia, o sea, cuando ya son un poco más listos que yo. Y van y hacen la denuncia muchas veces. Desde Canón dicen, bueno, me han robado una bici verde de dos ruedas muy bonita. Claro, hay que dar un poco más de detalles, ¿no? Esto es un tema que nos vemos muy a menudo. Poner la denuncia es crucial porque sin ella seguramente no llegaríamos a saber la procedencia de esta bici. Pero aparte de la denuncia también es importante y que se nos facilite a nosotros cualquier elemento característico que haga de esta, en este caso la bici. Puede ser incluso desde joyas, motos, cualquier otro objeto que lo haga único. O puede ser incluso una rascada, alguna pegatina. Cualquier elemento que se acuerde, esa persona al ponernos a nosotros la denuncia, que nos lo facilite. Y seguramente gracias a esto hará que podamos recuperar muchos más objetos. ¿Tú recuerdas si hay algún elemento diferencial? Y de repente dije, guau, una pegatina de Bike Extreme, que es donde me la entregaron. Y me dice, pues chaval, ya puedes venir a buscarla. Tema importante, habrá mucha gente que estará mirando y digo, hombre, yo no soy un ladrón de bicis. Para nada, nunca iría a un sitio y además, uy, esto que respeto, ir ahí y robar la bici y tal. Pero en cambio hay otra cosa que quizá la gente a priori no se la plantea y que un día podría llegar a caer, que es ir por la calle, que te venga alguien con un bicicletón y te diga, oye, que yo me la quito de encima, pero dame 100 euros ahora o dame 50 euros y ya te la llevas. Y tú, claro, veas una bici y diga, esta bici vale 1.000 o 500 o 3.000 euros o lo que sea. Y eso es casi igual o peor que el que la ha robado. Son ilícitos distintos. Sería una receptación, sería otro ilícito, pero que sería también un ilícito penal. Entonces no hay que fiarse cuando puedes decir, estoy haciendo el chollo de mi vida, comprando un objeto, una bici a este precio, pero realmente también estás incurriendo en un delito. Muy bien, o sea que señores, ojo, cuidado con el tema de ir por la calle. Oh, mira qué bici más bonita, 50 pavos. Bueno, si te vienen con la factura y tal, perfecto, o sea, entonces sí que es un chollo. Una pregunta ya aquí, casi a nivel de curiosidad, de periodista, personal, de venir de trabajar en bicicletas, en prensa, en tal, en no sé qué, a meterte en Ciutat Vella, que es, para quien conozca Barcelona, sabe que es una zona movida donde hay jaleo siempre, y donde algún susto habrás tenido, me imagino, y va a perseguir gente a tal, a no sé qué. A ver cómo se te cruza el cable y cómo fue la cosa. Bueno, yo empecé con el tema de las bicis, justamente me lleva, estudiaba una carrera en la universidad, y había una tienda de bicis delante de la uni. Yo toda mi vida había competido en mountain bike, tanto a nivel nacional como aquí en Cataluña, y lo que era un principio de financiación para la carrera, pues más o menos fue cogiendo un poquito más de entidad. Y tal día, pues me tuve la oportunidad de entrar en prensa, probar bicis, escribir... Y un poquito fue... Ese modus vivendi, pues, se acabó convirtiendo en la vida. Pero sí que es verdad que yo tenía la semilla del tema policial que me llamaba muchísimo. Y, francamente, no me arrepiento. Y vivir aquí, sí que es verdad, vives a otro ritmo. Ciutat Vella es, sin duda, el distrito más activo y más para nosotros. Pero te sientes respaldado y tus compañeros son tus amigos y al final son tus hermanos. ¿Y tu familia ya te entiende? Tiene momentos. Hay al nen, con lo bien que iba ahí en prensa y ahora de repente se nos pone de traje. Hay al nen, eso sí que sufren. Y también me dicen, ¿cómo puede ser que siempre estés metido en... Nosotros realmente somos policías. Y plegas aquí, vas para tu casa, ves algo... Y ya está, ya te desvías y te metes en ese algo y llegas tarde a casa. Cariño, que no llegaré a cenar, que estoy persiguiendo a unos ladrones. Y ya te dicen, ¿qué? ¿Qué ha pasado hoy? Bueno... Señor, bueno, no, así, ¿no? ¿Se puede así y medio abrazar también? Claro que sí. Ah, bueno, es que... Y va aquí, venga, va. ¿Y besar se puede también, ¿no? Un beso, eh? Bueno, no, venga. A ti no, eh. Bueno, un placer, encantado, muchas gracias. Uno, intentaré no volver a perderla. Dos, intentaré meterle un buen candado. Tres, en el caso de que desaparezca, intentaré poner la denuncia con todos los detalles. Y si no, pues los llamaré a vosotros. Oye, mira, que ha pasado lo mismo. San Juan, eres medio burro. Bueno, ya lo sé, pero bueno. Bueno, señores, muchas gracias. Un placer. Venga, hasta luego.